El mar de estrellas brilla con fuerza, me da un sueño lleno de claridad. Nace un fuego ardiente, una niña clama por la libertad. Y nacido en mi vida, llena de amor y restañaquía. Por ti, hija mía, deseo una vida de comunismo y anarquía. Deseo un mundo para juegos, para descubrir, reír y bailar. Un mundo donde todas son libres y en el que también tus sueños tienen un lugar.